La globalización de las empresas chinas se debate en Luxemburgo. El país europeo acoge la sexta edición del Global China Business Meeting en la que se están reuniendo más de 400 líderes empresariales. Bajo el lema La globalización de las empresas chinas, se están abordando, entre otros temas, el impacto de la crisis económica mundial y cómo el país asiático lidera el mundo de la poscrisis. Entre la participación española en el evento, destacan la Caixa y también la revista Global Asia. Cabe destacar que durante la cena de gala prevista para esta tarde, se anunciará oficialmente que Valencia será la sede oficial del Global China Business Meeting del año que viene. De hecho, se han desplazado hasta Luxemburgo representantes del Ayuntamiento y de Turismo Valencia. Por otra parte, el gobierno chino anuncia importantes medidas contra la inflación. El Consejo de Estado de China ha anunciado una serie de medidas para frenar la inflación con el objetivo de aliviar las presiones económicas sobre el público. Entre las actuaciones, se prohibirá a partir del próximo 1 de diciembre el cobro de peajes a los vehículos que transporten productos agrícolas frescos. Los gobiernos locales deberán desembolsar de forma temporal subsidios para las personas necesitadas e incrementar las subvenciones. Entre las medidas, también destacan los mecanismos coordinados de seguridad social que garanticen un aumento gradual de las pensiones básicas, el seguro de desempleo y también los salarios mínimos. Por otra parte, en el apartado inmobiliario, los precios disminuirán un 20% en 2011. La Universidad Renmin de China ha estimado que a partir del mes de marzo o abril del próximo año los precios inmobiliarios del país asiático bajarán cerca del 20%. El documento recoge que los precios serán reducidos por los promotores inmobiliarios debido a la presión financiera derivada de las continuas medidas gubernamentales de enfriamiento y también al ajuste de la política monetaria. En el apartado aéreo, Rolls-Royce motorizará 20 Airbus de Air China. El fabricante británico de motores Rolls-Royce ha anunciado que ha obtenido un contrato para motorizar 20 aviones Airbus por un monto de 1.800 millones de dólares al precio del catálogo para equipar los 20 aviones Airbus cuya compra ordenó la compañía Air China la semana pasada. La firma británica ha detallado en un comunicado el orgullo que supone que Air China haya vuelto a poner su confianza en Rolls-Royce. En el apartado turístico, México firma un nuevo acuerdo con China. Ambos países han firmado un acuerdo para incrementar la derrama económica generada por el turismo y para detonar inversiones que desarrollen infraestructuras y nuevas fuentes de empleo en el sector. Ambos gobiernos se han comprometido a desarrollar productos turísticos para los visitantes de México y China, así como impulsar las empresas del sector y fortalecer el turismo de congresos. Y ya por último, China ha donado más de 500 libros a la Universidad de Costa Rica. La Universidad costarricense recibió de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero más de 500 libros y material didáctico relacionado con la República Popular China. El representante de la Asociación China, Wang Hongkian, declaró que la donación pretende fomentar, entre otros, los contactos amistosos entre ambos pueblos. Gracias. 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 Gracias.